Buenas tardes. Buenas tardes, aquí desde la Sala Bahía de Barcelona. Sí, aquí, estamos aquí. Aquí, en Sáenz, Barcelona, un homenaje a la Sala Bahía de los años 60. Ha llegado Cursavoy de París hace poquito para hacer aquí una actuación. Y un seguido Carlos Guaro. Invitados por el gran Joan Vilalta, que desde aquí le mandamos un abrazo. Yo le mando otro también. Uno cada uno. Y también no nos olvidemos de Tony Rovira. El gran Tony Rovira, que... Se cabrea, si no. Si no, vamos, si no nos salimos de aquí. Y las fans de... Y todas las fans de Tony Rovira. Las fans de Pavela del Vallés. Y bueno, de toda España y Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, que allí tengo yo seguidores. Tengo a mi primo que está allí. ¿Eres tu primo que te sigue? No, es que está allí. Me lo echaron de aquí, de España. Ah, me echaron de España, ¿no? Por juntarse contigo. Bueno, pues nada. Os dejamos que vamos a la actuación, ¿vale? Un abrazo. Es muy pesado, Carlos Juan. Me he guardado tequila, Rafa. Pues ya os veremos en algún sitio. Adiós, amigos. Venga, un beso, chao. Feliz eso. Feliz Navidad. Ah, sí. No sabía que había que prestar.